Listo, estamos de regreso Así es, no ha jugado nada mal Ha jugado muy defensivo el jugador Terran Inteligentemente Y pues no lo favorito de X Porque X a lo que hemos visto en esta liga Es muy agresivo Definitivamente X va a buscar la forma de presionar al Terran Dejarlo probablemente en tres bases y no más Pero vamos a ver, creo que Van también mostró Bastante buen juego en términos de Mech Así es Entonces eso podría ser también interesante Sí, algo que no le gusta mucho al jugador A los jugadores ser Enfrentarse a Mech No es su... Es complicado Sí, sí, sí Sobre todo por lo bulky de sus unidades Sí, y al final de cuentas se trata mucho de control Y eso quizás podría ser una de las desventajas para Van Que el control de repente falla un poquito Sí, creo que eso es donde tiene que capitalizar por ahí X Muy bien Pues vamos con las presentaciones Iván Y en esta ocasión tenemos en la esquina inferior izquierda De color azul al jugador Serge X Y en la esquina superior derecha de su pantalla con el color rojo Ahí Ahí estamos viendo al jugador Seth Pues en ese momento Seth ya haciendo su apertura va a ir por un gas antes de barraja Lo cual va a ser bastante interesante Sí, puede ser que tengamos por ahí potencial de un poco de juego Sobre todo de Mech Y podría ser también Battle Mech Que ha hecho su aparición en la meta recientemente Por lo pronto definitivamente vamos a ver una apertura con Helions Lo cual pues es ahora sí que el aprovechamiento de este gas para esa factory Y ese, ahora sí que ese reactor Así que vamos a tener un poco de agresión temprano Un poquito de jaluradas por parte de Seth Vamos a ver de qué manera X responde Sí, el posicionamiento de la barraca Eso indica precisamente un reactor de manera rápida Para la factory y posicionarla dentro de ese mismo reactor Pues muy tranquilo todo Sí, por su parte X ya está comenzando por ahí Esta hatchery también tomando el gas Tomando por ahí también su spawning Funiendo por la producción de trabajadores Posicionándose ya para ahora sí que saturar su segunda base Que ya viene en camino Sí, sin ningún problema en este momento Creo que van a jugar muy tranquilos los dos Por ahí existe el posicionamiento Como habíamos mencionado en los overlords Importante buscar esos proxys Posibles proxys que pudieran caer Pero Seth no ha sido de ese tipo de estilo de juegos Sí, ahora sí que hoy hemos tenido un juego muy honorable Bueno, tuvimos un intento, un conato de proxys Pero al final no se concretó Pero en general vamos a tener una apertura bastante estándar Por parte del Terran que ya está por ahí saliendo con ese Reaper Para ir a scoutear sobre todo el timing de esa hatchery Buscando quizás que no sea una pool demasiado temprano Sobre todo checando también ese timing de la tercera base Que es súper importante Sí, es muy importante Sobre todo ese Reaper Si logra detener Aunque sea el crit spread Retrasar un poco la colocación de esa tercera Es valiosísimo En este momento No la mejor opción del jugador van Una KD8 que no hace absolutamente nada Pero las Queens ya están en juego Cosa que no le va a permitir ese Reaper Probablemente salir de la base rival Sí, el scout es bastante bueno Al final de cuentas creo que vio a lo que tenía que ver Pero sobre todo esa tercera hatchery sigue todavía un poquito A oscuras probablemente intuya que se está suscitando en este momento Sobre todo por ese movimiento por ahí de drones que teníamos Pero el Terran va a lograr escapar con ese Reaper Lo cual me parece bastante bueno Y va a confirmar de hecho por ahí la tercera Sí, es lo que debe de empezar a hacer ahorita No la pudo retrasar Sin embargo confirmar que tienes una tercera Te da suficiente tiempo para empezar a hacer un Un posicionamiento mejor de tu ejército Sí, eso sobre todo le dice al Terran que realmente no hay Bueno, así que peligro al acecho Así es Muy pronto Uy, aquí va a perder este Reaper Lo cual no es, digamos, lo ideal Pero aún así Pues ya están los Helions afuera en el mapa Y esto podría ponerse ya interesante Pero no sé si Seth se sienta con la confianza De controlar esos Helions Esta no lo sé Y sobre todo Fue por Overlord Speed Fue por la velocidad de los Overlords El jugador X Sobre todo para que no fuera sorprendido Con algún tipo de tecnología Que no estuviera esperando Sí, pero me parece que estos Helions ya deberían estar allá Pero está preparando un timing interesante con Marauder Sí Y la Factory también se está terminando Entonces muy probablemente quiera Quiera ser este Y tenemos también esa armería en camino Sí, perdón, la armería Este, yo creo que para hacer precisamente esos Helbats Y esos Marauders Pues obviamente también le van a dar bastantes problemas Con todo Una vez Max X Con el disrespect de la vida Haciendo Haciendo sprays por todos lados Exacto Ahí está Tenemos Tenemos este flanco Con Helions Que pronto van a poder habilitarse como Helbats Y también tenemos este drop En camino No sé si simplemente esté Trayendo esas unidades Lo más rápido posible Me parece que sí Me parece que no va a ser un drop Más bien va a ser un ataque Directo a la tercera base Así es Y ahí está Viene ya en camino Esos Helions Se convierten ya en los Helbats Pero hay bastantes reinas aquí Por parte de X Snipeado de manera correcta Esa Esa Medivac Uy parece que esto no hizo nada No, no hubo ningún castigo Mientras tanto Cayeron 14 CVs Y tenemos también un Este Tenemos por ahí un counter Y va a ser el GG para hacer Sí Bastante impresionante lo que acabamos de ver Una presión muy muy fuerte Y Ahora sí que Se vino con todo Y eso creo que ni tú ni yo lo vimos No, no lo vimos Es el Rumbive Hay cinco personas en producción Y nadie lo vio Y nadie lo vio Definitivamente Se nos salvó a todos Sí Fue un ataque mortífero Y silencioso Por parte de X Pero había Había ahora sí que Mucho potencial de presión Por parte de Z Pero manda a la médica por delante Sí Y ahí pierde todo el apoyo Sí Digo Lo más difícil de los Helbats Es que les estás pegando Son más Tienen más cuerpo Tienen más HP Los puedes curar con la médica Sí Y el problema fue que después de la transformación Llegaron todos juntos Entonces el Surround fue súper fácil Sí Creo que no El engagement no fue el correcto Sí Fue una mala situación De posicionamiento De sus unidades Creo que no pudo micro de manera correcta Definitivamente Porque estaba esperando Tener más valor de esa médica Sí Inteligentemente Todas las queens aportaron Directo a la médica Sí Hizo un arco bastante bueno Con las queens Que le dio muchísima posibilidad de running Sí Esa empezó a generar una cóncava ahí Con Sí A él Los bailings llegaron a A debilitar a esos Helbats Y pues Los Zerlings que quedaban Ahí se acabó Se acabó toda la presión Sí Mientras estaba haciendo Una Presión bastante fuerte De su De su Natural Sí Y ahora sí Estamos en esta segunda partida De nuestra última serie de la noche Y tenemos en la esquina Superior derecha De color rojo Representando el equipo Alfa X Latinoamérica Él es X Y en la esquina inferior Izquierda de su pantalla Esta vez cambiando de color A azul Los Terran de color Azul Perdón Z Ahí está chicos Y Zer Definitivamente Quizás pensando En En qué será lo óptimo En este momento Para hacer Me parece Que Sí hubo una falta De presencia De esos Helions Del otro lado del mapa Sobre todo más temprano Para controlar El aspecto Sí Creo que No puede sorprender A un jugador Como Como X Haciendo un timing push Como el que hizo Sobre todo Sobre todo Porque el Overload Obtuvo toda la información Que quería Es obvio Que vio la Armory Es obvio Que vio la producción De Helions Es obvio Que se iba a hacer Ese push Como se hizo Creo que para Tienes que darle Sorpresas diferentes A un jugador Del calibre De X Y no fue aplicado De manera correcta Lo que Lo que hizo Zed en ese momento Sí creo que Sobre todo El comprometer Los Helbats De esa manera Creo que si hubieran Llegado como Helions Quizás haberse llevado Un par de unidades Después salir Y usar ese drop Quizás En otro flanco Por ejemplo En la base principal Pudo haber sido Mucho más efectivo Pero En el momento En el que concentras Toda la atención En una sola cosa Le permites A un jugador Como X Poder hacer algo Como el run by Que ahora sí que Desmanteló completamente La economía de Zed Sí lo castigó Muy feo Este Mientras que haya su ejército Que haya también Su producción Su línea de minerales Entonces Pues qué podemos hacer En ese momento Todo se estaba derrumbando Sí Ya simplemente Cuando creo que Zed regresó A ver su natural Pues Yo había dejado Unos ECVs aquí Claro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si aquí los dejé Sí Y ahora Ahí tenemos ya El movimiento De Zedlings Por parte de X Que ya están Abriéndose paso Chegando por ahí Las bases Sobre todo buscando Ese timing De la expansión Por parte de Terran Y hacer un poquito De digamos Ahora sí que De scout A la composición inicial Ahí está también El Reaper Que ya se va a encontrar De camino Con estos Zedlings Ahí está ya El micro Por parte de ambos jugadores Buena KD8 esta vez Sí Este estuvo mejor Tres ECVs llegan a reforzar Porque nunca es suficiente ECV para defender Creo que en esta ocasión Zed dijo ¿Sabes qué? No voy a sacrificar al Reaper Me voy a quedar acá A defender No voy a hacer Sí Cada unidad cuenta Y sobre todo En un juego tan temprano Como el que hizo X Este Ha sido bastante agresivo En ese sentido X Ha ido A juegos Muy muy rápido No le gusta Extender su Su macro Al parecer No hemos visto Más que Cuatro bases Es lo más que hemos visto ¿Verdad? Por parte de X Vimos en Creo que vimos En aquel juego Contra Newton Hasta Se fue a cinco bases Se fue a cinco bases Sí Pero digo Tenía la oportunidad De hacerlo Creo que lo hizo Más bien Ahora sigue Como un ejercicio Sí De macro Y ya está por aquí Tomando también Ese tercer command center En la base principal Creo que está buscando Sobre todo Mantenerse a la par Con la economía Del ser Y también porque X Al menos hasta ahorita No ha presionado Demasiado Se está Ahora sí que sentando En sus tres bases Buscando por ahí El juego más macro En esta ocasión Así que eso le va a dar Oportunidad a Z También para Un poquito Quitarse esa Esa Shotdad En la nida de encima Sí Este Fue bastante Obviamente Si hubiera Si no hubiera hecho Un engagement correcto El jugador X En ese momento Buena Cada ocho Una vez más Creo que Este Hubiera sido el GG Por parte de X Eran muchísimos Hellbat Los que estaban presionando Uy creo que va a perder Esta vez Sí perdió Una vez más Pierde Pierde el Reaper Y pierde Un poco de Conocimiento del mapa Y creo que está perdiendo Ese Reaper Demasiado pronto Sobre todo Porque está Scauteando la tercera Pero eso le está Impidiendo mucho El acceder a la base Principal Y buscar esa tecnología De transición Creo que hasta ahorita No lo ha podido hacer Y sobre todo Creo que en su composición Con eso se está quedando Bastante corto Sí Otra vez Creo que está yendo Por exactamente La misma tecnología Simplemente Está haciendo esta variación De llama azul Que obviamente Tiene bastante peso Pero Una vez más X Haciendo lo que sabe hacer Mejor que es Leer a su oponente Ese Chainclean ahí No sé si lo vayan a ubicar Está pasando Pero Ya fue identificado Pero El Overseer En la parte central Pues obviamente También Va a ser Este Va a dar Todo el conocimiento Que se requiere Ya vi absolutamente Todo lo que se tenía Que ver en esa base Una vez más Con los corazones Porque Porque sí Porque puedo Y pues bueno Tenemos un scout Bastante completo Por parte de X Y creo que X Se siente bastante Confiado en su defensa De hecho está tomando La cuarta base Y ese creep Ya se está empezando A extender Ahora sí que Con bastante amplitud Hacia la mitad Del mapa Vamos a ver Si Zed logra Hacer algo Con este ataque Se ve La verdad Bastante interesante Sobre todo Porque trae estos Helions de llama azul También tenemos Ya Tors en producción Creo que estaba Por ahí anticipando La producción De unidades aéreas Pero de hecho Se le van a venir Fucarachas encima Y esto podría ser Complicado Para el jugador Terran Así es Este Acaba de ser Cancelado Toda la fuerza Que tenía Y adicional En casa La acaban de atacar Con 12 Zedlings Y se llevaron 8 S.E.B.'s Por todos lados Están viéndose en problemas Y ese Thor Pues obviamente Está peleando Contra los S.E.B.'s Contra las Zedlings Pero fue castigado Y esto es lo que comentábamos Esa falta de scout El no haber visto El Roach Warren Definitivamente le está pesando Ahorita al jugador Terran Que se está comenzando A quedar un poquito corto En términos de composición Vienen ya los Ravagers En camino también Incluso si estos No se completan Viene ya un desfile De refuerzos Por parte de X Que no se va a retirar De esta base Pronto No No es la composición óptima La que estoy viendo En este momento Por parte de Zed Le va a dar Muchísimos problemas Está yendo a presionar De manera correcta Con esos Helions Pero está descuidando La base Ese es un problema Bastante fuerte Así es Esto Va a ser muy complicado Y ahí está Una vez más Ve nada más Ese counter Que está Ahí en la base Natural Haciendo bastante daño Por su parte Zed Intentando buscar Un punto vulnerable Pero nada más No lo encuentra Salen por ahí Ya las defensas Hay una espina Ya posicionada En la base natural Esto se ve muy complicado Iván Yo creo que Zed Está definitivamente En problemas Está sacrificando mucho A cambio de muy poco daño X haciendo un spread Bellísimo de drones Si Este No No logró el daño Que estaba esperando Sin embargo Y adicional Te acabas de quedar Con 22 Ecibis menos Eso es Bastante Bastante Dolor Y no va a dejar De presionar Definitivamente Creo que debe De seguir presionando Creo que Es lo que tiene Que hacer En este momento Bueno Dos tanques Ahí están Iván Creo que Creo que Esto va a ser Digi Para el terreno Definitivamente No ha caído La tercera Apenas por ahí Está bajando Ya el tercer Command Center La base natural Está completamente Inactiva No hay suficientes Trabajadores Para saturar Las tres bases Igual hay bastantes Mulas Pero la verdad Tirarlas En este momento Sería Sería regalárselas A X Así es Son suficientes tanques Son muchísimos Los tanques Que están ahí Eso sí Buenas Biles Obviamente Se van a llevar Muy probablemente Se terminen Llevando Ese orbital Los tanques Esta vez Están separados No van a tener La misma eficiencia Uy Esa bail No fue la La óptima Creo que fue Mucho de De solamente Asegurar Esa kill Espameo De repente La bailo Un poquito Sí No va a dejar De hacer otra cosa En este momento Que tanques Porque es lo único Que contarea En este momento A la composición Que tiene X Sin embargo Como bien lo dijiste X lo tiene Lo tiene Asegurado Esa base Lo tiene asegurado A dos bases Sí Va a ser muy complicado De hecho Ya vienen Hidras en camino También vienen Los upgrades Para los hidraliscos Y eso va a complicar Muchísimo El DPS De las hidras Es bastante Ahí está Tenemos La vidis corrosiva Cayendo encima De los tanques Están ya bastante Bien targeteados Este command center Se podría colapsar En escasos segundos No sé si no saben Absolutamente qué hacer Y ahí está el GG Y X Se lleva la serie Y se lleva la calificación En segundo lugar En segundo lugar Así es Porque quiso La verdad Pudo haber jugado La primera Pero bueno Cada quien Llegó tarde Y obviamente Tenemos que respetar Los tiempos De todos los jugadores Creo que se pudo haber Acabado muchísimo antes Si hubiera tenido X Visión Esos tanques Le contraron Ver el primer push Que le hizo Sí Le salvaron un rato Precisamente Porque no podía Hacer un engagement En la parte alta De En el high ground Sí Como lo vamos a decir Es un valor increíble El high ground Que tienen Sí Este Pero ya con un overseed En el campo Obviamente tirando Tus spray Para Pues para tiltear Un poco más Al enemigo Porque ¿Por qué no? Soy ser Factor psicológico Sí, claro Entonces Bueno Tenemos ahí Los resultados Se los vamos a mostrar Pues bueno chicos Ya tenemos A los Clasificados Del grupo Cinco De esta segunda fase De grupos Y recuerden Estos jugadores Ya se están Calificando Para la Para la fase De dieciséis Para la ronda De dieciséis Ahí lo tenemos Tenemos a X Que califica En segundo lugar Y también Search Que califica En primero Así que ambos Jugadores Pasarán ya A la ronda De dieciséis Bastante buenas Partidas Que tuvimos El día de hoy Algunas Sí Definitivamente Había jugadores Evidentemente Favorecidos Otras Mucho más cercanas Mucho más peleadas Como la que tuvimos Entre Search Y Van Pero al final De cuentas Pues van a ser El jugador Ser Y el jugador Terran Que se van a posicionar Ya para la siguiente ronda Así es Este Pues no nos quedan Creo que ya acabamos El día de hoy Acabamos más temprano Muy dinámicas Ya se han estado Haciendo las Las fechas Eso es muy bueno Y pues no nos queda Más que Que agradecerles Agradecerle a nuestros Patrocinadores XPG Segucom Santa Salitas Agradecer la participación Una vez más Que nos apoya aquí Lexi De Gracely Gaming Y a Jim Y a Jim Tracing También Que nos apoyó En En parte De este De esta organización Así es Muchísimas gracias También a Eva Por invitarnos acá Y nos vemos la próxima Muy bien Les agradecemos También quería No pasar por alto El trabajo de producción De Quecho De Nico De Alonso Que se Rifa las cenas También Nos mantiene alimentados Y bien nutridos Y pues no Nos queda más Que agradecerles Excelente Gracias por su Preferencia Gracias por su Asistencia Y nos vemos aquí El día de mañana Para más acción Yis Chau